Hola, yo soy Juan y mi receta es puré de verduras. Los ingredientes son zanahorias, puerros, cebolla, calabacín, tomate, patatas, orégano, tomillo, perejil, cominos, sal, agua y aceite de olivo. Limpiamos y troceamos todas las verduras. Vertemos todo en una olla, condimentamos, echamos medio vaso de aceite y dos de agua y sal. Ahora lo dejamos hirviendo por media hora. Lo dejamos enfriar todo y luego lo batimos. Y esta.